Hola mi gente, ya me voy a raspar lotín, bueno gente miren que el primo Wichi Wichi tenía un viaje para el aeropuerto a la buena madrugada, así que ahora nos va tocando a Patiki o a Kevin a Patiki, aquí va el Herbert, el Kevin y el mentado Don Canexo, no están los lagartos afuera miren gente que como el primo Wichi mañanillo para ya hacer su viejecito, vamos a ir a Patiki y pero bien que nos cae bien un ejercicio, buena mañana gente, a ver que va a rebajar usted porque usted está más más flaquito, yo si quisiera rebajar, quisiera llevármelo en cucucho a usted fíjese, pero pena porque está más lenta así decía mi hijo fíjese, voy a hacer ejercicio me decía, pero mi hijo quizás es más flaco que usted y le decía yo, William, pero que vas a rebajar vos, en un ventarrón te va a llevar el viento mamá me decía que el ejercicio es para uno, me mira echar músculo, me decía, no es para rebajar exactamente no es para que el cuerpo se endure, que no es que, ay pero yo, por más que haga no se me endure el cuerpo ahí vamos con todo, primeramente Dios a la trabajación, primeramente Dios que nos abunde la trabajación vamos temprano, pero mire gente, hay un viento, amaneció haciendo viento, yo siento que el viento como de verano y don Nelson dice que es de agua, y es de agua porque no ha empezado el invierno estamos cercanos el invierno, ajá, así que ahora Patiki nos tocó, pero mire gente, aquí les llevo una fruta a estos chamacones viene un guineito, guineito vuelvo mañana dice un amigo ya me voy ay así que Patiki nos tocó, señor pero nosotros no los aguestamos que voy cansada porque está trepada está trepada, mire gente me dejó matadona pero eso me va a servir mucho a mí para mi cuerpecito para mi cuerpecito ahora estamos pasando aquí donde vivía yo antes buenos días joven no le digo mi casa porque cuál casa dijo don Canecho a veces yo digo mi casa cuál casa que hay uno de los bichos plebes cuando uno dice me voy para mi casa cuál casa papá la que tengo abajo al puente miren que han echado para que no se aguade es para cuando pasan los carros hay pa' abajo miren gente aquí nos hacen falta dos personajes pero Oscarito no vino porque le decimos que ese camino está muy feo muy pedrajoso y como él no ve bien tenemos miedo que se vaya a caer y se vaya a dar un golpe pero se sentía un poquito mal de salud por eso no vino el chamacón pero nosotros aquí vamos con tocho morocho Herbert Kevin y don Canechón y la suegra cachimbona y la suegra caminona le vamos a decir ahora porque ahora le tocó la caminada la suegra patugona miren gente puro puro trabajo ve zapatillo hey miren miren mucha yo me pongo tenis y todos los tenis me asfixian me incomodan el pie bueno un rato si verdad lo aguanto bien galán pero ya todo el día me siento incómoda y estos zapatitos todito el día pero es que miren son tan suavecitos miren gente pero suavecitos que llego a la casa y no me estorban bien riquísimos son suavecitos me alivianaron estos tenisitos que me hayan atiendido bueno gente la recorrida está un poquito larga así que les vamos a grabar más adelante bueno mi gente uy que despeinada vengo mucho miren gente es que ya llegamos al lugar donde tenemos la arena allá van los puentes tenemos otros sacos porque los otros sacos quedaron allá abajo pero aquí tenemos otros sacos para echar la arenita y llevarse el viaje deme hoy deme eso y yo quizás voy a llevarme todas las maletas muchas más a ver como las acomodamos para poder me las llevar hagámoslas para acá canichitos en la sombra la operación hormiga viene ahorita gente para mientras pongámoslo aquí que yo voy a descansar que yo vengo desquebrajada la rabadilla es que esta bolsa pulsa esta bolsa que yo traigo carnet ponlo pulsa no hombre es que llevo hoy llevo una botella de agua y llevo la atarrada de café llevo los macarrones las salsitas todo para hacer un rico almuerzo gente una linda suscriptora nos ha invitado a comer unos macarroncitos pero de los menos buenos gente con cremita con cremita con salsita sabroso pero el primo guicho se la va a perder el primo guicho y el nevilla así que mi gente nosotros vamos a echar los macarroncitos gracias a esa linda mujer que siempre nos anda apoyando verdad en lo que ella puede que el señor la bendiga la llene de muchas 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 bendiciones que sería de mi vida si tú me dejaras ay 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 dolor ya me volviste a dar no lleve mucho bicho porque eso si puede pesarme 10 paladas juela mae mire gente yo siento que esta arena mucha compramos ajá está mojada pero es que pesa si va a sobrar la arena el primo dijo que la iba a llevar dijo pero si viene mejor que la lleve va el viento si está fuerte mire gente hasta chifla hasta chifla el viento como pero es que yo siento viento de verano y don Nelson dice que es de agua el viento hasta chifla que sería de mi vida si tú me dejaras que suene el viento a tu favor bueno yo no sé cómo me voy a trabar tanto tanate en el lomo pero me tengo que que va de tanatal tanatera tanatiuri 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 mire gente que hemos dado una caminada y lo toca para tibiri pero que le va bien ya me corría el trabajo se corrió mire gente que no me he puesto la gorra bien porque me bañé y quería que me secaran mis tres pelos de elote ya casi se me secaron ya me voy a poner la gorrita bien me la puse así solo para no solearme la nariz que toda negra estoy de la nariz miren es que miren que no he comprado si no va a caer el agua mejor que lluvia porque no quita este calor no he comprado gente como se llama el el protector solar nada de comprar ay cuando voy a cara sucia se me olvida me acuerdo cuando estoy aquí abajo y siento el sol entonces me acuerdo la bruta bruta así que nos espera que el caminito miren gente uuu así que gracias a esta linda gente que siempre nos está apoyando les mando un beso rico dijo mija les mando un abracito mi gente bella gracias por todo ese apoyo que nos dan gracias por apoyar a estos abuelitos verdad que lo necesitan yo les estoy muy 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 agradecidos a todos ustedes gracias mil gracias por ayudar a estos señores que pues ellos ya no pueden trabajar porque están muy ya de edad así que gente vamos a seguir caminando hasta que lleguemos al lugar mi gente así va el trabajito que estamos haciendo aquí abajo miren miren que le estaba explicando yo a ellos verdad que no le hemos echado piedra al cemento ni le hemos echado grava no que solo se emparejó y se le echó el plajoncito de cemento solo para que ellos digamos ya no estén en la pura tierra verdad porque la situación que ustedes han visto que no hay agua aquí cerca para jalar la arena a esta gente les está llevando quien no los trajo entonces pero miren a como estaba que solo estaba el montón de terrones miren hoy va hoy está bonito ve ya no ya no va a estar en el puro suelo de esas personas y ahí anda canecho barriendo pueden ver que nosotros pues gracias a Dios pues que yo me tiene el entadito a mi les ando echando la mano porque de todito los que andamos casi no pueden trabajar y coger del bañil del bañil solo usted cabal así es así es gracias porque estaba aguadito vaya miren gente nos falta este pedazo miren nos falta este pedazo miren que andan los bichos ya teniendo la agua y ya todo esto ya se hizo gracias a Dios ya el entechado ahorita lo vamos a terminar porque ayer gente los los pines pines se llaman vados los golosos los golosos eran muy chiquitos y no se podían poner pero ahora ya compré de lo grande y ya solo falta el caballete miren es lo único que falta aquí hasta es ay la ventana poner la otra ventana falta vado poner la otra ventana ajá se le olvidó y ahí está cabal vaya mi gente entonces de ahí nos va a quedar solo en cementar aquí afuera miren aquí donde ellos andan aquí ve aquí en su cocina aquí les vamos a cementar también ve esto porque miren como está aquí esto todo esto hasta aquí miren gente espérate papa espérate no te me vayas a meter papayito dijo la tenchi vaya miren gente hasta aquí miren hasta aquí vamos a cementarles todo esto donde ellos andan aquí verdad y miren el techito gracias a Dios miren don Chano quedó chivísimo chulada aquí ya no se va a mojar gracias a Dios van a estar tranquilitos con la niña Mari Dios es maravillosamente lindo los ha bendecido grandemente hay que darle gracias a Dios y a la linda gente así es Dios los va a bendecir y multiplicar sus bendiciones primero Dios que si así es así que ahí estamos espérense mejor me salgo aquí porque me da miedo de escachipar un pollito es que ahí andan los pollitos miren gente ahí anda me da miedo ponerles el ochentón que yo tengo ahí entonces ahorita ya los hipotes andan jalando agüita y ya vamos a terminar lo que nos falta mi gente si hay que ir a traer agua pues nos vamos a ir a traer agua porque arena no porque son muchos pesas y como les digo por mis rodillas pues por mis rodillas no es por mi no porque es por mis rodillas esto de aquí si me doy bueno venimos caminando miren gente miren gente aquí se está preparando la mezclada para terminar el pedacito que falta adentro ahí están los chamacones ya dándole y el canechón anda allá arriba poniendo el como se llama caballete pero ya lo terminó canechón canechón miren como está ahí está ya listo solo para picar y emparejar un poquito acá y empezar le a dar los chamacones miren allá tienen más arena los pobres chamacones ahí estamos dándole gente estamos me suena manada ahí están los bichos ay no hombre mucho ay 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 dolor ya me volviste a dar pero gracias a nuestro señor jesucristo que nos vamos a terminar esta tareita yo creo que ahora va bicho aunque nos vayamos a las 10 de la noche aunque ocupemos lámparas ahora vamos a terminar primero dios dios primero si quiere pase para acá esas cosas ahí la va a tirar de arriba agarre la papa quiero que pase los años ya está durito va ya está durito ahí va ya entraron sus camitas porque miren gente se puso un viento tan helado como que iba a llover le han puesto a las camas y le han puesto trapos para que no vaya a arredar el cemento miren pero ya ha entrado sus camitas aquí duerme la la ni amari en esta cama y allá duerme una nieta y don Chanito aquí en esta esquinita que allá tiene su camita el pobre don Chanito anda descachipado el dedo ¿dónde es ese? el otro que no va a quitar para trabajar allá tiene su camita don Chano así que primeramente Dios este día nos vamos a echar este trabajito primero Dios dejamos acá aquí miren gente no vamos a quitar este este poetón porque son de ellos cocinan y más que ya viene en la lluvia entonces lo que vamos a hacer es echar el cemento alrededor todo alrededor así hasta aquí miren empezamos a cementar hasta aquí primero Dios que nos ajuste el material cabalito todo lo que es la cocina que ellos ocupan primero Dios que todo nos va a salir bien y vamos a dejar estas personitas en su casita ya bien fabricadita primero Dios bien calidad calidiche calidiche este es este es amor del bueno miren gente se viene la nija Santillo a buscarnos chucho 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 ni asalto por Dios bendito que trae ahí le voy a ayudar perdida venía perdida venía ay mi pobre ni Santillo se me vino y agüita trae ay niña santo tan chula la niña santo nos vino la niña santo venga niña santillo miren esta verdad que si esta perra ha caminado no yo cerca yo cerca y no hombre miren la niña santo se vino buena se le barra dijo niña santo chica niña santo gracias hoy vamos a terminar primero dios niña santo esta niña santo hoy si me sorprendió ahí estaba ya toda triste apagada no tenía alero yo agarra el alcántaro bueno agarra el alcántaro don chano que le agarra el alcántaro agarre nos trae agüita toma la anti vaya entonces te llamas que venía santo descanses franklin te viniste con tu abuelo el que trae esa santillo trae azúcar café pan maseca tres huevitos para hacer huevitos duros ahí tenemos macarrones ya vamos a hacer macarrones vamos a comer hijita chula va que si está lejos para llegar acá yo le pasé gritando a usted me oyó niña santo porque la niña esta dijo dios los santos que viene con ustedes yo no le creí y que bonito está quedando va a llevar a esto ya le cambiamos todo bien bonito están encementando bien día niña mar ahora ya no se va a bañar niña mar ni don chano hoy solo se va a bañar cuando usted quiera cuando usted está viviendo sale afuera y le va a hacer la puertecita si la puertecita y las ventanitas también no tenía puerta bien tenía una pero ya estaba algo allá está abundado un pedazo de puerta ya la vamos a hacer primero mira que bonito está quedando ahí adentro ya le encementamos así como usted niña santo bonito está quedando no hombre hoy si me ganó niña santo me ha sorprendido que nos quiere que quede claro nos ha venido a buscar hasta aquí abajo la fuertecita santillo atrás de agüita para tomar miren ve huele la mano nunca me imaginé que fuera a venir y Franklin te viniste también te ha ganado un juguito vos fíjate hoy te voy a comprar un juguito así de los meros cholos quien enfermo usted tira esos mosqueros que hay usted fue a celebrar el día de la madre ayer ganó chica está buena niña santa le dieron su regalo por estos días estuvo de cumpleaños niña santa estuvo cumpleañera hace como unas dos semanas le regalaron hoy para el día de la madre a el esposo suyo otra nieta vaya gracias a dios embarazada ajá primero dios si dios primero dios miren porque le voy a decir algo ni amare un hijo y un nieto bueno dios lo bendice dios lo bendice va don chano un hijo bueno dios siempre está con él uno uno como uno quiere los nietos los hijos aunque sean buenos o malos uno los quiere va pero ajá uno los quiere aunque sea como sea los quiere uno pero cuando uno tiene un nieto o un hijo bueno uno se siente orgulloso y feliz verdad usted contento pero cuando tiene un hijo malcriado lo que uno siente es tristeza tristeza y dolor porque dice uno porque mi hijo mi nieto así después de que yo me he desvelado por ellos pero uno siempre los ama con todo el corazón así es los quiere ajá mi mamá decía eso el hijo bueno se quiere por bueno y el malo por malo porque nadie lo quiere decía mi viejito ajá así dice la gente y uno no uno no le da la espalda bueno mi gente miren ahí está el mero canechón miren ve gracias a dios casi 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 miren niña santillo miren me ha admirado esta niña santillo créanme ni lo puedo creer que la tenemos aquí porque ese camino no está fácil el cheraíte traílón agüita nos trajo miren trae maseca trae pancito francés trae de todo trae frijol trae frijoles maseca tortillas pan de todo nos trajo la niña las dos cosas porque si no terminamos temprano nos vamos a ir a la relación así que ahí está miren mi gente ahí está miren chula y aquí están los bichos también ya emparejando aquí miren gente ahí está la niña santillo que nos vino a echar a echar ojitos nos demostró que si nos quiere la niña santillo porque ese caminaje no está fácil se vino se vino se vino con franklin el mero nieto el mero nieto franklin ¿cómo me llamo yo viejo? no ¿cómo me llamo yo? ¿no se acuerda? si sabes como me llamo ¿cómo le llamo la niña aquella? ¿cómo le llamo la niña? la feira chuecla me dice la hija de la dinora chuecla me llamo si si viene hoy no vino con nosotros la chiquirina sí que está serio hoy lo venimos caminando ¿por qué? la hija de la niña se me estaba haciendo chico y otro día otro día aquí está la niña santillo que los vino a hacer compañía pero le acaba de hablar del hijo que se enfermó le dio calentura así se va milton ya la voy a hacer ya no pastilla le dirá medicina a su hijo porque le habló que está con calentura y que siente mareado vamos a echar la agüita la vamos a echar en una cubeta santillo por si se va a llevar su cantarito ya ay señor recorre los vasitos mi amor ay hasta manguito trae la niña santillo mira la niña santillo gracias santillo dios lo pague hijita nos vino a dejar frijolitos los trae ahí azúcar azúcar pan carinito gracias niantillo dios lo pague le agradecemos mucho no tiene un bolado para echar la agüita esta agüita para el café también nos trae café tan chula la niña caja de boro para cocinar fósforo nos trae también la niña santa es única que quede claro dios lo pague y dios la bendiga niña santo por venirlos a colaborar oiga le agradecemos mucho mamá la manguito trae vamos a echar la agüita ella no se vive todavía pero échala ahí por favor don chanito pero se va a ir porque el hijo le habló que se siente mal y le voy a dar una pastillita ustedes saben que las mamás cuando nuestros hijos están enfermitos ay corremos nosotros y cuando nosotros estamos enfermitos ellos corren para no estar con nosotros maria santo cuando nosotros no cuando ellos están enfermos nosotros las madres corremos a curarlo y cuando nosotros las madres estamos enfermos ellos corren para no verlo pero no todos son así niña santo no todos los hijos son así hay unos que son excelentes hijos le traje la pastilla o le dejé vaya tío dios lo pague mamá le agradecemos muchísimo que los vino a colaborar ahí hay agüita en esa botellita venga clarita esa agua limpia toma agüita papa porque hay para allá te espero una buena caminada chelito yo hayo cerca ya irme para allá no la ida se ve más cerca que la avenida porque se ve abajo ya no que cuando yo cuando voy para allá siento que rápido salgo pero de acá no hombre si es de la casa los trajes de cántaro de agua la pone ni antillo y esto pesa desde allá no se cree Dios la va a bendecir niña santo porque nos trajo algo que comer dios se lo pague yo dije le voy a llevar pancita a ñañene para con cabajita gracias 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 ahí lo fueron a la casa vaya que bueno toma aguita papa déjase ahí vení tomaguita mi reisito porque si no se te va a apagar el motor ahí para allá vení tomaguita papi no quieres te va a hacer aquí ya no va a partir niña santo le agradecemos mucho por habernos traído comidita y por habernos venido a ver porque esto de venir hasta aquí está larguísimo pero se va la niña santo porque viene a ver a su niño que está enfermo dice salud Franklin gracias viejo que viniste a darte tu caminada yo le vengo y haciendo las pastillas no le dejo las pastillas al hijo hay que le vaya bien ya santo gracias esta seria esa caminada pues si don Chano usted se cayó ayer mire pero mire como Dios lo quiere allá está vaya a pedirse vaya a pedirse de su cuñado Nelson cuando se cayó cuando iba cuando venía don Chano cuando iba para afuera se cayó antes no se quebró las manos porque ese pedreo sí está feo pero ahí se raspó verdad mire ahí se golpeó el pobre don Chano dice que se cayó cuando iba yo siento que cuando usted cayó quizá metió las manos y ahí se ha molestado los días no hombre tiene que tener cuidado porque yo también no ve que ayer creo que fue que ya me caía pero que sabe que le voy a decir don Chano a veces uno con el tiempo a veces bueno que le va bien el cuerpo de uno se va un poquito debilitando poco a poco poco a poco los primeros días vamos a terminar hija tipo 10 de la noche los va a ver pasar cuando vea lámparas por ahí no se vaya a asustar oiga porque vamos nosotros los que vamos para la de arriba si aquí ya es poco pero el problema es que no hay agua y lamentada la arena traen donde los pobres ahorita pero primero Dios que le vaya bien puede estar serio don Chano tiene que tener un poquito cuidado ¿sabe por qué? porque o sea los huesitos de uno se los puede quebrar mire mi mamá dice que agachándose agarra una piedrita estaba y se va y se cae y no se quebró la mano mi mamá una caída bien insignificante y ahora el tropezón que usted dio y se cayó abajo también se golpeó se cayó pero hay que tener un poquitito más de cuidadito ir mejor despacio porque usted camina rápido también porque como ese pedrero pero el camino está largo lo que tiene bueno pero es que como también va con lo que decimos que a veces no hay para comprar todo de un solo para no estar saliendo cada rato a veces va rebuscando si está con sus piñicos y sus mutillas para ir a comprar sus compraditos pero Dios nos va a ayudar don Chano primero Dios que Dios nos viene ayudando para ir saliendo adelante y tener un poquito de cuidado para caminar también como le digo peligroso mire y al menos ya no se va a mojar ahí va a caer su casita bien bonita mire y arriba ya se terminó allá está dando el último retoque el vecino y si el mentado han hecho que han hecho que han hecho este es el mero que han hecho trailón dice el mero perrón para hacer esos trabajitos el todo el todo terreno eso casi casi terminan niños ahí van parejando ya el mero canechón el mero canecho canecho gracias ahí está don canecho haciéndose la ventana la última la última tío canecho él le fue por un lado le fue el clavito por donde no era ahí va ya casi 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 se acaba el proyecto que le pasa niños 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 miren mi gente vean que hoy me sorprendió la niña Santillo ahí andan los pollitos miren gente ahí andan las mascotillas también ve abriendo la pareja para la esquina o abriendo para acá niña para la esquina por tu ropero para acá abrir para acá voy a usar cuál es la mocheta que está abriendo para adentro para donde para aquí para aquí ay que bonito venga venga che venga che miren aquí andan una mascotilla gente andan buscando a su mami y su mami se ha ido miren miren esas criaturitas ay pobichito ay pobichito que tiene este peluche que tiene este peluchito que tiene este peluchito es mocho ay hijo de la may hay viento miren esas hijas dios vueltas de solas allá anda la mamá de la chuchito no le quiere dar comida ahí andan los pochitos bueno mi gente que fue y le dijo quieto mono quieto quieto chele rectecita bueno mi gente yo creo que les vamos a ir dejando hasta acá este video y espero que les guste esto les voy a enseñar como dejó el vecino allá adentro le voy a enseñar no es que no no lo he pateado lo que pasa es que andan hambre quizás los pobres perritos pobrecitos no comen ay dios vaya miren mi gente bella este pedacito nos hace falta miren miren allá ya está seco miren como les digo no lo hemos dejado así que sería tan perfecto pero a como estaba quedó chulísimo gracias a adiós y a ustedes verdad miren ahora nos falta todo esto y se acaba el proyectito solo eso y la puertecita también va así que mi gente pues vamos a terminar verdad la misión de nosotros es irnos pero dejar esta casita terminada que quede selladita de arriba que quede con el cementillo y para que estas personas ya no se sigan mojando ahí anda cuidando los chuchitos son chano cada rato los va a meter por ahí siempre les salen andan entre el medio bueno mi gente bella gracias por ese lindo apoyo así que les vamos a ir dejando hasta acá este video espero que les guste y nos vemos hasta la próxima